Y estamos en línea, como lo acabamos de anunciar, con Miguel Benito Lázaro, historiador e internacionalista, quien nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en Kabul, cuál es su análisis. Señor Benito, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, muchas gracias. Bienvenido a la Hora de la Verdad. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, los internacionalistas, respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en Kabul? Parece que las cosas, en cambio de ir mejorando, pues lo que han hecho es ir empeorando. Bueno, esto habría que decir que hay tantas interpretaciones y tantas versiones casi como internacionalistas. Pero sí, lo que hay es un deterioro claro de la situación en Kabul, que viene derivada de la salida, del anuncio de la salida de las puertas estadounidenses y de los miembros de la OTAN. Y eso ha acelerado ese proceso que estamos viendo desde una semana de la caída de Kabul y todas estas escenas alrededor del aeropuerto que ayer tuvieron unas escenas incluso más duras con los atentados que se produjeron en la puerta, por el cual está intentando acceder a aquellas personas que intentan salir del país. Y en medio de ese caos y esa situación lo que vemos, señor Benito, es un combate que se intensifica entre los talibán e ISIS. Seguramente ISIS lo que pretende es tomar por completo el control del país. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene en este momento ISIS, que es una facción aún más radical que los talibán? Y es que muchos no creen que eso ya sea posible, pero pues sí, así lo es. ISIS es aún más radical que los talibán. ¿Y qué tan posible es que sean ellos quienes logren hacerse con el control de Kabul y del resto del país? Parecen escasas. En realidad, esta nueva versión del ISIS, este ISIS-K, al que se le atribuye el atentado de ayer, sería una versión distinta del ISIS, del mismo modo que ha habido distintas versiones de al-Qaeda a lo largo del tiempo, que según las zonas geográficas en las que ha ido operando, ha ido mutando, adaptándose, separándose y ganando autonomía de sus núcleos centrales, y aquí tendríamos algo parecido. Pero, de hecho, Estados Unidos, iba a decir la comunidad internacional, en este caso podemos hablar claramente de Estados Unidos, señala a los talibán como el garante de que ISIS no va a tener ese efecto que tuvo entre Siria e Irak, en ese momento en que precisamente también pasó lo mismo, las fuerzas internacionales se estarán retirando, el ejército local iraquí se cae absolutamente, huye, deja un montón de equipo accesible para el ISIS, y en busca de que eso no vuelva a pasar, cuál es la fuerza confiable, pongan esto con todas las comillas debidas y tal, para frenar al ISIS, los talibán. Así que los talibán han pasado de ser en unos años el enemigo a ser el aliado necesario o el mal menos. Para los Estados Unidos y para muchos gobiernos occidentales. Increíble, increíble situación la que tenemos en Afganistán. Y en medio de esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no van ni a perdonar ni a olvidar que perseguirán a los terroristas y les harán pagar por esto. Y es que el atentado terrorista, uno de los atentados terroristas del día de ayer, ya se ha cobrado la vida de 13 militares estadounidenses y 18 más han quedado heridos. ¿Qué se puede esperar por parte de Washington y de la administración de los Estados Unidos como retaliación o como respuesta a esto en medio de un plan de huida en el que se encuentran? Bueno, en el fondo aquí Biden es muy consistente consigo mismo. Biden, cuando fue vicepresidente con Obama, ya sostenía la idea de que los proyectos de construcción nacional, de presencia prolongada, de gran cantidad de tropas estadounidenses en el terreno no tenían sentido y que lo que había que hacer era una campaña fundamentalmente de persecución de los terroristas, las cabezas, sobre todo de las organizaciones terroristas que estaban en Medio Oriente, y golpear sobre todo con drones y con operaciones especiales. Es decir, comprometiendo muy pocos recursos en términos de vidas humanas y sobre todo utilizar extensión entre los drones. Y esa fue su postura. Y lo que vimos efectivamente a lo largo de los años es que con Obama tuvimos una extensión máxima del uso de drones especialmente para esos asesinatos selectivos, esos targeted killings que se planteaban. Y lo que podemos decir es que siempre se consideraron que habían sido de algún modo un éxito para los objetivos que la administración Obama se había planteado. Bueno, pues lo que podemos esperar es que eso se vuelva a ocurrir y que Biden tenga ese tipo de acciones y que, habiendo señalado a los responsables de este ISIS-K, pues que tengan operaciones específicas que se van desarrollando para acabar con ellos, como se hizo en su día, por ejemplo, la más famosa es la operación que acabó en Abotabad con Osama Bin Laden. Doctor Miguel Benito Lázaro, ¿cuál puede ser el impacto que genere a nivel mundial el hecho de los, en algunos casos, exiliados o refugiados afganos en distintas partes del planeta? Bueno, hay precisamente la cuestión, es la cuestión más, que va a tener más impacto en Occidente, dado que el conflicto va a seguir encapsulado en Medio Oriente y en Afganistán. Vamos a tener, posiblemente, una nueva versión de la permanente guerra civil que vive este país casi perpetua. Y entonces, el primer impacto de estas migraciones va a ser en la propia región, una región que ya tiene a Turquía como primer freno por financiación de la Unión Europea de las crisis migratorias que venían de Siria, que ya había una crisis también que venía migratoria porque venía de Libia. A esto añadimos los que intenten salir de Afganistán. Cabe suponer que eso va a poner más presión en toda la región y en aquellos países que son los primeros receptores, yo digo, los de Medio Oriente. ¿Cómo gestionen ellos esa primera recepción? Normalmente las condiciones son terribles, las que son solamente estos refugiados y son tratados. Habrá que ver qué pasa porque también la relación contenciosa de Turquía con la Unión Europea puede generar algún tipo de problemas y errores o ver cómo se gestiona eso o si efectivamente la presión excede la capacidad de atención de Turquía y va filtrándose hacia la Unión Europea. Habrá que verlo. De todas formas, como siempre suele ser en estos casos, los que se fugan de la persecución de los talibán son los más cercanos a los valores, a los intereses a Occidente. Aquellos que durante estos años, quizá, sobre todo en las zonas urbanas, se habían sentido que tenían la esperanza de una vida distinta a la que habían experimentado con los talibanes. Con lo cual, si esos grupos pueden ser absorbidos e integrados de alguna manera, pues bueno, ese sería el mejor escenario dada la crisis que tenemos actualmente. Y entre tanto en Moscú y en Pekín anuncian que mantienen sus misiones diplomáticas en el terreno, en Kabul y bueno, su presencia en Afganistán. ¿Qué se puede esperar de la reorganización geopolítica precisamente con estos dos actores presentes allí y con todos los actores occidentales, los principales actores occidentales, como por supuesto los Estados Unidos y los países de la OTAN, saliendo de allí? ¿Qué se puede esperar de esa relación entre Pekín y Moscú y Kabul? ¿Una Kabul controlada por los talibán? ¿O por los ISIS? ¿O por quién? Un principio de apostar, yo digo, por los talibán. De hecho, Estados Unidos en estos años ha marcado a los talibán como sus... Hace eso que tiene más confianza. Es decir, no ha señalado, no ha negociado los acuerdos que se han ido negociando tanto con los señores del norte, los señores de la guerra, que habían sido los tradicionales aliados de Occidente, sino que ha identificado a los talibán como los que van a gobernar, los que van a tener más capacidad de control del Estado, y por tanto, en ese sentido, aunque actualmente Moscú y China y Beijing ya han dicho, estos son negocios como siempre y aquí nosotros no tenemos nuestras relaciones diplomáticas abiertas, Europa y Estados Unidos acabará haciendo lo mismo, mantendrá sus relaciones diplomáticas abiertas porque Estados Unidos ha venido negociando con los talibán esta transición al poder y de algún modo les ha encargado que garanticen durante unos días la salida de aquellos que los Estados Unidos quiere sacar y tal. Con lo cual, ellos son el actor, en teoría digo, repito, con comillas, confiable. Con lo cual, al final, tendremos que habrá una aceptación de ese nuevo Estado Islámico recido por los talibán y ya está. En ese sentido, no habrá mucho más por parte de Occidente. No creo que lleguemos a otra cuestión. Y seguirá jugando en la reorganización del Medio Oriente, pero la reorganización del Medio Oriente es muy compleja porque hay tres niveles. Uno, lo que pasa sobre el terreno, directamente, donde tenemos problemas étnicos muy diversos que involucran a varios países. Tenemos una competencia regional muy marcada en la cual Arabia Saudí, Irán, Turquía son actores importantes y van a tener todos que ver cómo reaccionan y cómo se incorporan, también con los Emiratos Árabes Unidos y los distintos principados del Golfo Pérsico, cómo se incorporan a aceptar esta nueva venida de los talibán y luego un nuevo, ese tercer nivel, digamos, en el que juegan las potencias que juegan en el nivel global donde la principal, Rusia juega, bueno, un poco a revitalizar su presencia, a ser un poco una piedra molesta, pero donde la gran igualdad es la que se está moviendo entre Estados Unidos y China y de hecho Estados Unidos se retira de Afganistán un poco pensando lo que comentábamos antes, es decir, la crisis migratoria si va a pasar es un problema de Europa, no va a afectar directamente a Estados Unidos y Estados Unidos quiere resituar sus recursos para jugar el juego que viene, que es con China. Doctor Miguel Benito Lázaro, historiador e internacionalista, muchas gracias por acompañarnos en La Hora de la Verdad. Ha sido un placer. Ocho de la mañana, un minuto, escuchen La Hora de la Verdad.